...que estamos aglutinados en Univán. Comentarles, y ustedes se han dado cuenta, qué importante es la energía eléctrica. Hace un ratito no podíamos ni siquiera comenzar el acto porque no teníamos energía eléctrica. Esa es la necesidad y lo importante que es tener energía eléctrica. Muy agradecidos nosotros con las autoridades, con nuestro viceministro, nuestro senador, la compañera Rebeca, el alcalde Melquiades, el presidente del consejo, toda la demás gente que está acá. Comentarles a ellos que la producción de bananos se ha ido incrementando con los años. El año 2005, 2006, cuando llegó el compañero Evo a la presidencia, estábamos con 2.500.000 cajas. El año 2015 ya llegamos a 6.500.000 cajas. 6.500.000 cajas. Pero hemos ido bajando estos últimos años, se ha ido bajando y ahora estamos bordeando los 5.500.000 cajas. Y lo que nos hace más competitivo es la calidad. Y para tener calidad tenemos que tener empacadoras como la que está acá atrás, donde funcione todo. Funcione las flautas, funcione las obras con balanzas digitales que necesitan energía eléctrica y todo eso. Entonces, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con el gobierno, muy agradecidos con sus autoridades, con la gente que trabaja en beneficio del desarrollo productivo del trópico de Cochabamba, que es una potencia regional y nacional agropecuaria. Decirles también que Bolivia no solamente exporta a la Argentina, a Perú y a Chile, como dijo don Simón, también estamos en el Uruguay. Pero Bolivia no es la única que exporta. Hay varios países que también llegan a esos países y competimos nosotros. Competimos con países que también son de tradición bananera, como el Ecuador, que tenemos que estar compitiendo. Nuestra calidad es buena, pero tenemos que ser competitivos. Agradecemos también al gobierno, a las autoridades, el hecho de haber, con la planta de gas, haber producido la urea. La urea cuando se estaba produciendo y entregando a los productores era por debajo de los 200 bolivianos, casi llegó a 160. La urea que venía de contrabando, entonces bajó bastante, igualito el cloro de potasio. Son cosas que nos ayudan a ser competitivos, a ir y a pelear con el Ecuador, a ir y a pelear con otros países que ya están produciendo banano, como es el Paraguay. Muy agradecido también con la planta de urea, que nos hace más competitivos. Y a todos ustedes, a la familia de productores, a la familia bananera, quiero que se dejen fuerte aplauso, porque gracias a ustedes es el desarrollo productivo del trópico de Cochabamba. Hacer entender también a alguna gente que ya pasó, nos hicieron harto daño. Nosotros tuvimos muchos problemas con un personaje nefasto, como ha sido el señor Murillo, donde no podíamos ni conseguir gasolina. Aquí se trabaja ya con desbrozadoras, no se trabaja con machete y hacha, se usan desbrozadoras, se usan motosierras, se usan generadores, todo eso que hace que la cosa sea mejor. También tenemos conocimiento y hemos participado del programa nacional de banano. Eso va a integrar todos estos esfuerzos que se están haciendo para tener mejor competitividad y mejor productividad y llegar con mejor calidad a los mercados. Muchas gracias, muy amables. Arriba el tema del ministro de Energía Eléctrica, Aende, por la ejecución del proyecto que se va a realizar. Nosotros aquí, como Chimoré, ya vamos a los 60 años y por fin llega lo que es el tema de electrificación. Mira, estamos a 4 kilómetros de la población y durante tantos años hemos estado peleando con el tema de electrificación. Y se agradece a nuestro hermano Leonardo Loza, al estar él arriba, realmente con algunos proyectos que se están haciendo en ejecución, siempre nos está apoyando. Pareciera que no lo hiciera, pero siempre está empujando ya, ahorita, ahorita, ahorita ya. Hay muchos proyectos que ya se van a encaminar. Gracias, realmente agradecemos, hermano Leonardo, al estar a cargo como senador, no nos hemos equivocado en elegirlo a usted. Y en tema productivo, hermano Leonardo, siempre nos gustaría que nos apoye, porque ha visto Chimoré es productivo en diversos. Producimos de todo un poco aquí, pero también necesitamos abrirnos otros mercados. Ahorita nuestro mercado solamente es el banano, pero podemos abrir el tema del plátano de freír, el pequeñito, no el guineo, también la palta en tema de exportaciones. Hay mucho por trabajar, hermano Leonardo. Así nuestros productores ya estarían dedicándose a otros diversos rubros en producción, hermano. Realmente se agradece y nuestros otros como los del lugar felices, por lo menos ya no vamos a ir a la población, ya vamos a tener casa en nuestros chaquitos, ya vivir ahí, criar animalitos, pollitos, ya realmente es un bien necesario el tema de electrificación. También en tema productivo, a veces el tema de producción hace mucho la calidad al mercado argentino o a cualquier otro tipo de mercado. Eso yo con esas pocas palabras puedo agradecer a todos ustedes como autoridades y a Ende pedirles que por favor desde la siguiente semana, antes de que la lluvia nos pilla más fuerte, comencemos a trabajar lo más antes posible, hermanos. Aquí si necesita un poco de ayuda, nos dice tumben, bajen, lo van a hacer rápido en Operación Hormiga. Cada sindicato, cada sector como municipio de Chimoré están organizados. Al primer grito, al primer silbido, al primer pututazo, nuestras organizaciones listas están para trabajar, hermano, por favor. Si se puede en menor tiempo, corto tiempo posible, trabajemos de una buena vez, hermanos de Ende. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes. Estaba haciendo, es distinto ahora, ¿no? Allá estaba como le veíamos piscinas y aquí lo estamos viendo, puro producción banano, tanto del papaya, palta, que son bien de calidad, que podemos verlo, ¿no? Y es necesario la energía en nuestros chacos, porque sin energía no podemos hacer, porque si hay energía hasta de noche ya puede estar con el alumbrado, ya podemos trabajar, ¿no? Eso es lo más importante. Y tenemos que caminar, hermanos, autoridades del viceministro, compañero Loza, ya en el fase 3. Yo creo que nos va a preguntar igualmente, ¿cuándo va a ser el fase 3? Siempre nos dice, cuando estaba ejecutando fase 1, ya nos estaba preguntando en este mismo distrito, ¿ya cuándo va a ser el segundo fase? Ahora ha llegado el momento, hermanos, también hay que ayudarlos, ¿no? Que la empresa que va a trabajar, si es que hay que limpiar, es nuestro deber también ayudarles entre ambos, lo vamos a ejecutar más rápido, hermanos. Hermanos, hermanos, yo agradezco, ¿no?, a nuestro presidente, que está priorizando a nosotros como productores de aquí del trópico de Cochabamba, y es lo más importante, compañeros, y nos está apoyando, compañeros. Nada más, hermanos, que decirles, ayuden a decir, compañeros, que vive nuestro estado, gobierno de Lucho Arce, que vive el municipio, que vive Energización Rural. Gracias, hermanos. El representante de la empresa Evita también está con nosotros. Elge también está presente. A nuestros alcaldes y a nuestros centrales que nos acompañan, compañeros del distrito 5, distrito 4, también están presentes. Hermanos y hermanas, hace mucho tiempo, tal vez hemos pensado tener la energía, pero compañeros, no ha sido fácil. Quiero agradecer a los dirigentes, a los subalcaldes anteriores, a nuestro alcalde anterior, también compañeros. Los compañeros, rápidamente, seguro, han preparado el proyecto para tener este proyecto, compañeros. Y nosotros hemos encaminado, compañeros, y hoy, compañeros, se ha dado este proyecto. Tal vez, compañeros, no estaba previsto con el monto que indica, compañeros, pero ahora, compañeros, todas las comunidades, ha entrado, hermano, viceministro, 26 comunidades a nivel del municipio, vamos a estar beneficiados. Con segunda fase. Aparte, primera fase ya está en ejecución. Nuestros hermanos de TCOs, Urupa, Flores, están ya compañeros con el trabajo, ¿no? Hasta mi persona, compañeros, va a estar beneficiado con este programa. Nuestro hermano Leonardo Loza también va a estar beneficiado con este programa. Sindicato Vallermoso. Mi sindicato, compañeros, no contaba hace mucho tiempo con energía. Ahora voy a tener mi energía, hermano viceministro. Quiero agradecerle personalmente. En realidad, hermano viceministro, distrito 5, distrito 4, distrito 6, es zona productora. Banana, yuca, copoazú, papaya, palta. Como lo ves, viceministro, aquí en la mesa hay coco también, ¿no? Son comunidades productoras que garantiza al mercado interno, también garantiza al mercado internacional. Exportación de banana a Argentina, ¿no? Entonces, por eso es importante este proyecto. Yo sé que las comunidades que no están presentes hoy nos están haciendo seguimiento. Y estoy seguro que están muy contentos con este inicio de la obra de electrificación en nuestro municipio de Chimoré. Una vez más, agradecerle, hermano viceministro, y agradecerle también, hermanos, a nuestro hermano Lucho Arce por este proyecto. Agradecerle también a nuestro hermano Evo Morales, cuando estaba él en ejercicio como presidente. Ha priorizado, hermanos, este proyecto. Y con esas palabras, hermanos y hermanas, yo personalmente estoy muy contento, muy alegre, compañeros, por beneficiarme con la electrificación de segunda fase. Y como comunidad, como sindicato, también no lo podemos dejar solo a la empresa, sino tenemos que ayudarlo en el trabajo, compañeros. Hay que estar cerca, compañeros, acompañando, hasta que se termine este proyecto, compañeros. Compañeros y compañeras, para terminar, ayúdenme a decir que viva nuestro municipio de Chimoré. ¡Viva! Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro alcalde del municipio de Chimoré. Agradecemos las palabras. Bien, continuando con el programa, tenemos las palabras de nuestro senador del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro compañero Leonardo Loza. Del teófilo igual está su sindicato. En realidad, compañeros, creo que es una enorme alegría, después de tanto tiempo, que nuestras comunidades, gracias a nuestro gobierno nacional, nuestros sindicatos, ahora van a tener energía eléctrica. Para mí, personalmente, un orgullo y una alegría. Le comentaba a nuestro hermano viceministro, antes de Evo Morales, nosotros, mi central, mi sindicato, al igual que todos los, casi la mayoría de los sindicatos del trópico de Chimoré, no teníamos camino, vecinales, al mes, tres, cuatro días, trabajo comunal para limpiar camino. Los que conocían 5 de febrero, nosotros andábamos pura en buzo. Los domingos era parada de buzos aquí en Vallehermoso o más adentro. Y casi mensualmente, cuando llovía, nosotros teníamos que asegurar camino para el buzo peatonal. Así circulábamos. Y esos gobiernos de ese entonces no hacían camino, no hacían agua potable, no hacían electrificación. Lo que hacían era esradicar la coca. Eso era su único trabajo de los gobiernos o gobernantes antes de Evo Morales. Pero, hermanas y hermanos, de ese tiempo a este tiempo, no solo el trópico, sino a nivel nacional, hemos avanzado. Nuestro banano ahora en mayor cantidad y calidad se exporta. Y muchos otros productos de la región del trópico de Cochabamba. Ahora ya tenemos instalados energía eléctrica, algunos instalándose como esto, agua potable, unidades educativas. Hemos avanzado, pero estoy seguro falta todavía. Por eso se sigue trabajando. Hermanas y hermanos, muy contentos, muy agradecidos por este proyecto. Cuesta más de 12 millones de bolivianos. No es poca inversión, compañeros, este proyecto. Es un grande proyecto que estoy seguro va a aumentar. Como nuestros representantes de producción de banano decían, no solo en la calidad, sino en cantidad, en tecnología. Ahora ya podemos actuar. Así que, hermanos, estamos de la mejor manera beneficiados. Pero alguien hablaba de Arturo Morillo. A mí me hacía recordar, compañeras y compañeros, ¿Cómo se retrocedió el país en ese año de supuestamente de transición de gobierno? Este tipo y otros proyectos en el trópico de Cochabamba y en el país se hubiera encarado hace tiempo atrás. Lamentablemente, compañeros, la mayoría de los proyectos que sean endeléctricos han caído. Cuando ya tenían presupuestos, recursos, no sé qué lo hicieron a nombre de pandemia, han caído. Y ahora, después de casi de un año, nuestro gobierno, de Lucho y David, están reactivando, compañeros, la ejecución de muchos proyectos productivos y económicos, principalmente en nuestro país. Pero recordaba, no solo a los bananeros nos insultaba a ese señor. Claro, ese señor toda la vida ha vivido como un empleado de la Embajada de Estados Unidos. Él decía que ha hecho empresa más de 20 años en la región del trópico de Cochabamba. Pero si ese tipo hubiera hecho más de 20 años empresa en el trópico, hubiera conocido esta realidad que tiene la región del trópico de Cochabamba. Ese señor ha sido empresario de sillas. Ese señor ha sido empresario de oficina. Nunca ha trabajado como nosotros, hermanas y hermanos. Por eso se atribuía a insultar, a ultrajar, a amenazar a la región del trópico de Cochabamba. Ese señor no conoce con qué está funcionando ese motor en este momento para generar energía eléctrica. Ese señor no conoce una motofumigadora con qué se fumiga el banano o nuestros bananales en la región del trópico de Cochabamba. Ese señor absolutamente desconocía todo. No solo insultaba a los bananeros, sino insultaba principalmente a los productores piscícolas del trópico de Cochabamba. Hermano viceministro, seguramente ojalá podemos, no sé, ampliar este tipo de programas, no solo para nuestra familia productora de banano en la región del trópico de Cochabamba. Tenemos cientos de piscinas de pescado, criaderos de pescado. Hoy en día necesitan también la instalación de energía eléctrica, no solo en Chimoré, sino a nivel de todo el trópico de Cochabamba. Hay una temporada que hay que bombear agua, que hay que generar oxígeno. Eso funciona hasta este momento con un motor que funciona a gasolina o a diésel como en este momento. Si instalaríamos energía eléctrica a esos estanques de pescado, estoy seguro, la calidad, la producción de pescado, en este caso de Tambaquí, va a mejorar y va a aumentar. Creo que también nuestro pensamiento debería ir con dirección a esas necesidades, nuevas necesidades que han aparecido en la región del trópico de Cochabamba. Pero ese señor Murillo recordaba, escuchando al compañero, decía, ¿Acaso los pescados se alimentan con gasolina? Decía el tipo ese, compañeros. Ese que 20 años había hecho empresa en el trópico de Cochabamba, hasta ese momento no tenía ni por teoría informado en su mente que los estanques piscícolas funcionaban con diésel o con gasolina, con combustible. Él pensaba que los pescados, no sé, a través de un tubo o algo así, succionaban gasolina o diésel. Eso creía o con eso se alimentaba. Lamentablemente, compañeros, nuestro país cayó en un extremo de desconocimiento económico, productivo y por eso, en lugar de priorizar este tipo de programas, proyectos, esos señores usaban a los medios de comunicación en Cochabamba, La Paz, para amenazarnos, para tildarnos principalmente de narcotraficantes. No somos narcotraficantes, nunca hemos sido narcotraficantes, siempre hemos sido productores, incluido producción de la hoja de coca. Aquí está, hermano viceministro, palta, mandarina, cacao, plátano en versión amarillo, aquí está papaya, está coco, aquí está una manga, piña, así que el trópico, hermano viceministro. Claro, posiblemente con otras áreas, si pensamos en grande y en calidad, estoy seguro, no tenemos por qué envidiar a ningún país vecino, porque Bolivia, compañeras y compañeros, gracias a Dios, somos ricos. No estoy hablando de dinero, sino en naturaleza, en madre tierra, a lo menos la región del trópico de Cochabamba podemos producir, si nos organizamos de la mejor manera. Así que, hermano viceministro, más de 800 comunidades, sindicatos, más de 25, 26 compañeras y compañeros, comunidades, más de 800 familias y más de 25, 26 comunidades con este proyecto, con más de 12 millones de bolivianos, casi 12 millones y medio, van a ser beneficiados. Muchas gracias, hermano viceministro, hermano alcalde, hermano dirigente, productores, estoy seguro, vamos a seguir avanzando y, por supuesto, hay que decirlo, muchas gracias, hermano Lucho, por la reactivación económica en nuestro país. Nuestro voto, compañeros, nuestro sufrimiento, no ha sido en vano. Nuestra lucha no ha sido en vano. El recuperar la democracia no ha sido en vano. Si Lucho no hubiera sido presidente, estoy seguro esta plata hubiera estado viajando a Miami en este momento, en bolsillos de los políticos. Gracias al voto de ustedes, de nosotros, hemos elegido a un presidente y ese presidente ahora nuestra platita está invirtiendo en programas como este, hermanas y hermanos. De Calco no ha sido fácil, no ha sido en vano. Hemos ganado, hemos sufrido. Muchos de nosotros amenazados, chantajeados, a nombre del COVID, encerrados en nuestras casas, mientras ellos este tipo de plata estaban trasladando mediante cuentas o en bolsas al exterior la plata que había ahorrado nuestro hermano presidente Evo Morales. Seguimos en pie de lucha. Ustedes saben, hermanas y hermanos, ellos nos tratan de todo. Para la derecha reaccionaria, por suerte pocos, nosotros somos dictadores. No quieren respetar ese más de 55% del voto. Ustedes saben, los pasados días, usando el tema de ley, creo que era 1386, usando esa ley, intentan compañeros convulsionar el país. Pero para que nos demos cuenta, en el fondo el objetivo no era la ley que afectaba o no afectaba al chofer, al gremial, al comerciante. A los gremiales, a los choferes, a los comerciantes, nos trataban de salvajes, de animales, pero de noche a la mañana han aparecido como defensores de gremiales y de comerciantes y de choferes, hasta de cocaleros han aparecido defensores. Piensan que somos, no sé, ellos consideran que no sabemos pensar. En el fondo no era, no es esa ley, compañeros, no es las leyes que observan. En el fondo no aceptan la desrota democrática, no aceptan la desrota electoral. Ellos están organizando ocho golpes de Estado. Hemos apagado, compañeros, el golpe de Estado. Por suerte, nuestros comerciantes, gremiales, choferes y otros sectores, a tiempo se han dado cuenta y nuestro hermano Lucho ha tomado una decisión política. Con relación a esa ley, compañeros, así que ahora no hay motivo para comenzar.